La tragedia del Instituto Federal Electoral no se detiene. Los diputados no se ponen de acuerdo a nombrar a los tres consejeros, a pesar de que llevan un retraso casi de un año, y sobre todo un retraso costosísimo porque arranca ya el periodo electoral. Las razones que argumentan son muchas. En realidad hay un elefante que se encuentra en medio de la sala y desde mi punto de vista es el que no podemos perder a la hora de hacer el análisis. Me refiero concretamente al fenómeno de Arely Gómez, la ex-cabeza de la FEPADE, que resulta ser la candidata consejera más votada por todos los partidos. Cuatro partidos sostienen su candidatura. Y sin embargo, ningún partido quiere en realidad que se le tome a cuenta como una parte de sus cuotas. Y es que Arely Gómez es en realidad la consejera de una televisora, de Televisa, que quiere tener presencia en la herradura, en el Consejo General del IFE, para poder defender desde ahí sus intereses. El PRI dice, ¿y yo por qué? En efecto, ¿por qué tiene que ser candidata del PRI? El PRI no la veta, pero no la quiere como su candidata. Curiosamente, el PAN y el PRD hacen exactamente lo mismo. La apoyan para no pelearse con Televisa, pero no están dispuestos a que se le tome como parte de su propuesta o de, insisto, sus cuotas. Así las cosas, resulta que no hay cuatro, sino solamente tres candidaturas. Y si son tres, una para el PRI, una para el PAN y otra para Televisa, pues en efecto el PRD queda fuera. O en su defecto el PAN quedaría fuera. Esta es toda la disputa. Un año de pleitos. La incapacidad de cumplir con la Constitución. La imposibilidad de constituir el órgano justo ahora que empieza el proceso electoral, ¿por qué hay una televisora que quiere, como si fuera partido, un representante en la herradura? Y del otro lado, una clase política sumamente débil para decirle no a esos actores y apostar por la República. En esas estamos. Es un síntoma, sin duda, de algo más terrible. De cómo los órganos reguladores en este país es imposible que se mantengan neutros y apostando por el bien público.